Apreciados amigos de las zonas francas de América Latina, quiero extenderles una convida de invitación para que nos acompañen en nuestro congreso anual que tendrá lugar en la ciudad de San José de Costa Rica, en el Hotel Intercontinental, los días 27, 28 y 29 de septiembre. Particularmente este año estamos cumpliendo 20 años de haber conformado la asociación, fecha muy importante, en la cual esperamos desarrollar un programa muy importante y muy interesante que nos dé orientaciones hacia cuáles son las tendencias, los nuevos desarrollos y las oportunidades que ofrecen las zonas francas para el desarrollo de nuestros países. Esperamos contar con cerca de 300 participantes de todas las zonas francas de América Latina, sus usuarios, las diferentes administraciones, consejos nacionales de zonas francas, entidades multilaterales y las entidades de control tales como las aduanas que nos permitirán a través de estos tres días encontrar el camino a seguir para los próximos años. Este será un espacio para promover las inversiones en el working y las energías entre nosotros, por lo tanto los esperamos y ojalá puedan llegar a Costa Rica el final de septiembre. Muchas gracias.